¿Quién quiere un amor? Dicen que tiene una pena, y él no descansará, para acordar a su estrella. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Para acordar a su estrella. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella. Dicen que tiene un amor. Dicen que tiene una pena, y él no descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. Dicen que por dónde va, el herrante bella huella, que más va y descansará. la mente es llorar, sacudale, sacudale castigues a cintura no vale caminar en la pista cuantos años bailando con ustedes al reno de Cristofrano eso, treinta años de música novedada si te sientes dichosa hasta el tejado dirás más dime tanto que existe amor quiero aprender a olvidar ella sabe que yo la amo y siempre he sido fiel a él le pido la suerte amor yo le pido la cantante quiero aprender a olvidar quiero aprender a olvidar por un amor que hace solamente llorar quiero aprender a olvidar quiero aprender a olvidar por un amor que hace solamente llorar una quiero aprender a olvidar quiero aprender a olvidar quiero aprender a olvidar por un amor que hace solamente llorar sacudale sacudale como se vayan jubilados eso vamos 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 y se da aplausos y vamos a la pausa aplausos 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 aplausos